Música Acabo de lanzar un disco que lo estoy vendiendo por iTunes, por Amazon, por todas las tiendas digitales y es un disco de seis canciones de cumbia, pues cumbia electrónica, cumbia argentina, cumbia villera y se llama El Baquetón Vol. 1 y el primer sencillo que saqué fue A Volar, que es un tema que compuse hace mucho aquí cuando viví aquí, en Torreón y ahí después lo convertí en cumbia, antes era como rock y después lo hice cumbia y lo metí al disco y fuimos a grabar el video a Mazatlán con un amigo que se llama Manolo Velasco, que es un director de videos y tienen un producto que se llama Lagunita Films A volar Quiero llevarte a Mazatlán Oh no, no Esa chica que sale en el video de A Volar, Mónica Martínez, una actriz aquí lagunera cantante y actriz que me hizo el favor de salir en mi video y lo hizo muy bien y creo que surgió el amor ahí en ese video Quiero llevarte a Mazatlán Oh no, no Me echan carrilla mucha gente o mis amigos por cumbianchero o por latino porque como que nunca tuve esa influencia, mis papás nunca me enseñaron la música rock como que en mi casa había cumbia y había más géneros tropicales y pues eso fue lo que escuché de chico y ya antes tenía proyectos más como funk y como electrónico y al final como que ya decidí hacerme cumbianchero A volar es una cumbia romántica este, cumbia electrónica romántica y pues es muy cachonda como que mis composiciones siempre son muy sensuales o soy como romántico, cachondo a la hora de escribir y sexuales Soy como el Mauricio Garcés de la cumbia agarras bien pierdes para la nuca se derriten un poquito de babo en la oreja se ponen chinitas, chinitas y de repente sin decir nada más para que luego, luego al beso rápido La Serena Morena es mi otro proyecto con el que empecé desde que me fui a vivir al DF hace como dos años y medio y recién llegué ahí e inicié ese proyecto que es un proyecto más grande es como una banda entera somos seis, percusión, batería, guitarra, dos voces, bailarina es una banda, una orquesta más grande y es fusión latina tocamos cumbia, merengue, reggaetón, funk, mambo, de todo baile cosa buena que baile, que baile, que baile la morena Los Astros de Mendoza existe como desde octubre del 2012 es un proyecto que inició Diego Guidobro un amigo mío que conocí ahí en el DF pues él traía la idea de hacer como cumbia electrónica cumbia argentina porque andaba muy clavado con la onda argentina con la cumbia villera y él inició el proyecto en Playa del Carmen estuve viendo ahí un rato él donde en Playa del Carmen hay mucha influencia argentina hay muchos bares argentinos entonces ahí fue como que se empecé a influenciar y me conoció a mí que yo ya había saqué yo mi disco de Cadereira también como mucha influencia de la cumbia argentina en mi disco porque fui hace como 2, 3 años a Argentina y conocí la cumbia villera como de cerca y me di cuenta pues que allá en Argentina la cumbia villera como para los fresas, los nacos, los ricos, para todos entonces me gustó eso y me gustó el ritmo y ya empecé a componer canciones como cumbias en esa onda como argentinona y entonces Diego me conoce a mí y pues ve que traemos la misma onda y me invita a formar parte de Astros de Mendoza y después ya invitamos a otro amigo que es un chavo de cenada que se llama Alan Olivas y ya armamos el grupo pues estuvimos tocando el domingo ahí en el Vive en la carpa sonidera un nuevo escenario que abrieron para puros proyectos como del género electrocumbia y pues nos fue muy bien la verdad la gente respondió y bailaron y estamos cansados para este año pues quiero sacar otros dos vídeos más de mi disco de Cadereira como solista con la Serena Morena estamos ya preparando el nuevo disco estamos grabándolo ahorita ya un disco largo porque tenemos un EP igual que lo estamos vendiendo digitalmente muy igual como cualquier género pues es abrir camino y ir colocándote, ir generando tu propio público hasta que ya tengas tus seguidores Yo soy Cadereira y los quiero invitar a que visiten mis redes sociales como el Facebook, Twitter y todo lo demás todo es diagonal Cadereira visiten a continuación les presento mi nuevo video que se llama A Volar es una historia sexy comedia grabada en Mazatrán Sinaloa al ritmo tropical espero que les guste ¡Suscríbete al canal! me gusta tu cara y no tu coche me gusta tu cuerpo al despertar me gusta tu boca cuando está mojadita me gusta tu pelo cuando está sudadita me gusta la forma en que me dices es que me amas a volar quiero llevarte a Mazatrán a volar quiero llevarte a Mazatrán oh no, no, no me gusta tu cuerpo en la mañana me gusta tu cuerpo bajo el mar me gusta la forma en que te ves desnudita me gusta el olor que dejas en mi camita me gusta la forma en que me dices que me amas a volar quiero llevarte a Mazatrán a volar quiero llevarte a Mazatrán oh no, no, no no, no múa me gusta ni qué willégate a Mazatrán y que me me tiendes más Me gusta la forma en la que nadas Me gusta tu cuerpo cuando estamos en el mar Me gusta la forma en la que frotas mi espalda Me gusta la forma en la que pierdes la calma Me gusta la forma en que me dices que me amas A volar, quiero llevarte a Mazatlán A volar, quiero llevarte a Mazatlán Tú y yo, solo los dos, poco por un disco de cumbias mi amor Prendete conmigo bombón y bajo el sol, entrégate hoy Viendo las olas en el malecón y oyendo a la banda entre codo bombón Eres el amor de mi vida, lo sabes, contigo me voy a Culiacán y el Tawasabe